Papá No lo sabes todavía Pero te estoy mirando Veo las cosas que haces a diario Veo cómo tratas a los demás La forma en que tratas a mamá Y a mis hermanos Te sigo mirando Te sigo mirando Papá La forma en que vives tu vida Tiene un gran impacto sobre mí Y cuando llegue el momento De mi camino seguir Te recordaré A ti papá A ti papá Te sigo mirando Te sigo mirando Te sigo mirando El tiempo Te sigo mirando Te sigo mirando Te sigo mirando No temas hoy De fallar frente a mí Yo de ti aprenderé Sabré que no eres perfecto Como yo pensé Papá estás ahí Te sigo mirando Te sigo mirando Te sigo mirando Papá Sé que no eres perfecto Y que fallarás Que intentas hacerte el fuerte Para no llorar Hoy quiero decirte Gracias Papá Papá estás ahí Te sigo mirando Te sigo mirando Te sigo mirando Papá Papá Sé que no eres perfecto Y que fallarás Que intentas hacerte el fuerte Para no llorar Hoy quiero decirte Hoy quiero decirte Gracias Papá 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 Gracias por ver el video.